... Rafael Moreno de Alba es uno de los directores de cine español más sensibles y cultos de este país muchos recordarán una de sus series de televisión en un momento en el que no estábamos llenos de las llamadas comedias de situación en ese momento todavía era posible la calidad Rafael Moreno de Alba es el autor de la adaptación televisiva en soporte cinematográfico de Los Gozos y las Sombras buenos días don Rafael Moreno de Alba muy buenos días ¿cómo nos encontramos? bueno pues ahí dispuestos en este nuevo día a seguir empujando para ver lo que nos trae las sorpresas de las administraciones ¿qué significó en la vida y en la carrera profesional del director de cine Rafael Moreno de Alba Los Gozos y las Sombras? pues para mí exclusivamente un trabajo bien hecho para el señor Torrente Ballester pues creo que significó mucho más y sobre todo para los actores porque la televisión es una expresión de rostros y entonces como se meten en casa los actores pues todos aquellos actores que participaron en Los Gozos y las Sombras pues no pararon de trabajar pero no solamente en España sino en muchos países de Latinoamérica e incluso de Europa que se vio la serie y que se vendió a todo el mundo pues para ellos significó un trabajo pues de cierta continuación y sobre todo para Torrente Ballester porque vendió más de un millón de ejemplares a través de la publicidad de televisión y que la novela pues estaba correctamente era un trabajo bien hecho y para mí personalmente pues nada más que enemigos Rafael Moreno de Alba antes en tu carrera profesional hay películas de tantísima sensibilidad como Pepita Jiménez ¿Cuál es el recuerdo de Pepita Jiménez? Bueno Pepita Jiménez el recuerdo fue una lucha bestial con la censura de aquella época porque estamos hablando de películas que hoy día los jóvenes pues ni han visto ni la recuerdan aunque se ha puesto varias veces por televisión Pepita Jiménez se planteó unos guiones y la censura lo he hecho para abajo tenían mucho miedo tuvieron que cambiar pues muchas secuencias porque cuando iba este seminarista a ver a Pepita iba con la sotana y aquello era imposible pero de todas formas la película lo que les recuerdo muy bien fue cuando ganamos el festival de San Francisco y sobre todo la lucha que hubo no para el rodaje sino en Hollywood porque el productor de esta película fue Espartaco Santoni y tuvo a raíz de aquellos problemas extraños con unos socios que tenían en Bilbao y en Hollywood en los estudios el 20th and 20 Fox la película la compraron para todo el mundo pero después vinieron los problemas terribles carcelarios del pobre Espartaco y la película se quedó como siempre por esas envidias españolas pues detenida en las fronteras pero Pepita Jiménez lo más interesante para mí fue que era una película andaluza pero de una Andalucía universal no de una Andalucía tópica y en eso sí yo me encontraba muy satisfecho Era una adaptación de la célebre novela de Don Juan Valera ¿no? Sí, Juan Valera era una de las novelas más famosas de Juan Valera él escribió varias novelas Juan Valera era un hombre crítico fue un gran estudioso de la literatura española y después pues hubo unas críticas adversas al estreno de la película pues precisamente por la grandiosidad que tenía de documentación y de estudios en la literatura española Juan Valera claro, nosotros hicimos una Pepita Jiménez matematográfica y sobre todo un estudio de una mujer que Juan Valera yo he leído después estudios que pues que intuía a la mujer pero desconocía a la mujer Rafael Moreno de Alba luego en Tobera hay películas como El beso del sueño que hace muy poco tiempo teníamos la posibilidad de ver en una cadena de televisión concretamente en Antena 3 siempre has tenido que luchar con productos muy interesantes desde el punto de vista cinematográfico tanto cultural como del espectador más sencillo pero con bajos presupuestos ¿no? sí, bien, pero El beso del sueño que es una película de intento de serio de cine negro en este país por ejemplo en el Festival de Arcasson de Francia pues fue muy bien acogida la consideraron un thriller no recuerdo exactamente las palabras pero tuvo unas críticas excelentes después ganó la película el premio Colón del Festival de Huelva ¿verdad? pero El beso del sueño es la frustración absoluta de no poder hacer otras cosas en aquella época ya recordarás había los de las subvenciones ¿no? y eran las reglas de juego a seguir y yo presenté infinidad de proyectos bueno y cuando digo infinidad digo más de seis proyectos y todos fueron negados fueron echados para atrás pero proyectos que hubieran en esos me estoy hablando desde la época de Pilar Miró Méndez Leite y después Miguel Marías o sea que abarca un periodo de todo casi toda la era socialista en el poder y manejando los los presupuestos para el cine y entonces todos me fueron rechazando y en esos ocho o nueve años de rechazo que yo iba perqueñando pues lo que podía ser si quería ser un autor cinematográfico en lo que de débil tiene esa expresión pues todo todos mis planes me los echaron abajo y entonces El beso del sueño fue la salida digamos de una película industrial y me refiero a industrial porque tenían las coordenadas necesarias para que la industria se pudiese manejarla en sus estrenos y todas esas cosas después vino la aportación de Maribel Verdu que fue lo que captapulcó pues buscar un dinero para poder hacer la película pero El beso del sueño es una película que en aquella época si las medias estaban en 130 millones está hecha con 75 millones reales ¿Por qué ese personaje tan triste que interpreta Juan Diego el hombre que al final de su vida se enamora de una chica joven y vilmente es traicionado? Bueno Juan Diego la película ya tiene una edad que no es proyecto que ha dejado de ser proyecto en toda su vida ha tenido sus fracasos pues tanto profesionales como se supone que amatorios entonces pues es la frustración de llegar a un momento en la vida que nada esperas de ella nada más que él y el venir de las cosas no tiene un espíritu luchador nato y entonces se encuentra en el benicueto y en las garras de esta mujer pues una posible esperanza pero esa esperanza se desvanece porque aquí la mujer es fuerte la mujer del futuro va a ser terrible va a ser aniquiladora y entonces este hombre cae en ese juego infantil romántico frente a una mujer moderna que va a ser terrible Rafael Moreno de Alba se encuentra a gusto con la llamada estética de los perdedores no 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 es que no es la estética de los perdedores es una realidad hoy día yo paseo por la universitaria y hay tres muchachos y veinticinco muchachas me refiero a las relaciones hombre-mujer entonces indiscutiblemente el perdedor tiene una atracción una atracción lo que pasa que el personaje Juan Diego no era un hombre honesto y entonces cuando no se honesto no se es honesto ser perdedor es más fácil ahora lo terrible es cuando el personaje es un personaje digno honesto y cabal en el término exacto castellano pues entonces Ricardo el perdedor tiene una estética desesperada porque para Rafael Moreno de Alba autor de la adaptación cinematográfica y televisiva de los gozos y las sombras la dignidad y la honestidad están por encima de todo ¿no? pues sí sí yo creo que sí yo creo que sí ¿es usted un anacrónico? ¿eh? ¿es usted un anacrónico? pues puede ser puede ser puede ser pero yo claro yo yo mis héroes cuando era pequeño eran John Ford eran Howard Hawks y estos hombres pues trataban esos temas la honestidad la dignidad la amistad el amor hoy día pues todo está variado es paradójico es contradictorio es inseguro y entonces pues por educación yo creo que el término castellano cabal cabal pues creo que es bueno yo creo que tenemos que tener una línea muy definida en lo que pretendemos y si no sabemos hacer lo que nos ofrece pues entonces es mejor que lo hagan otro yo he podido tener mucho trabajo durante estos tres años que es la última el año 93 estrenó El beso del sueño he podido hacer yo una mujer he podido hacer Hermanos de leche he podido hacer o alguna película de estas llamadas comedias españolas que maldita la gracia que tienen y entonces pues he decidido no hacerlo he decidido hacer aquello que crea que deba hacer porque después esto no es tan largo y si no puedo hacer aquello que crea que deba hacer pues lo mejor es contemplar ahora el hambre pues aprieta también Rafael Moreno de Alba en un momento determinado aborda también al bandolero romántico en una película llamada Pasos largos que curiosamente era una semblanza casi biográfica de un bandolero español genuino bueno Pasos largos en los libros de bandoleros pasa a la historia como el último bandolero español en el sentido de que tiene todos los cánones de comportamiento del bandolerismo se echa a la sierra no cree en la justicia y entonces lucha por su individualidad y por su personalidad no lleva a ser un bandido generoso pero está en todos los cánones del banderismo español entonces yo cuando era pequeño recuerdo que en un pueblo que pasaba las vacaciones pues hubo un asesinato un porquero pues mató a un guarda y vi una imagen terrible frente a la iglesia pasaba la guardia civil esbozado con este muchacho que era rubio era un pueblo de Castilla y entonces pues esa imagen del campesino esbozado y trasladado por la guardia civil pues subsistía en mí y entonces lo trasladé a pasos largos o sea que aunque parece que las cosas no tienen personalidad o biografía o vivencia de uno en esas películas que podemos considerar biográficas o históricas pues tienen y entonces pasos largos pues la película la película fue fue una alegría bastante grande porque también era alejado de esa andalucía de mentira sino una andalucía rancia y profunda o sea de las amargas huelgas de las tierras del sur la película fue invitada por el instituto americano del cine estuvo en los ángeles la película después participó en una sesión en el festival de berlín y la película en tu carrera comercial pues no fue muy brillante pero sí estuvo en unas líneas medias de aceptación Rafael Moreno de Alba porque cuando el Estado va contra el individuo y la justicia no funciona al final hay que tirarse al monte ¿no? pues hoy día tirarse al monte es muy difícil pero yo creo que España tiene un problema bestial el problema bestial me refiero en esto de la cultura España ha dejado de ser original para vivir de imitación o sea hoy ves las películas más recientes y entonces son imitaciones a películas de Tarantinos hay muy pocos muy pocos muy pocos escritores y directores me refiero cinematográficamente que que sientan la huella de la cultura española que es lo único que nos puede hacer es portables y entonces cuando sale una película de huella de verdad de cultura española pues entonces es muy interesante pero hoy día esto está rechazado está rechazado hoy día lo que se pretende es una imitación y es decir las imitaciones siempre son de segunda categoría y esto es lo que yo creo que se está viviendo hoy en la producción de la cultura española Rafael Moreno de Alba Goya Gallardo que así se llamaba estaba desprotegido él esperó 17 años para cumplir una venganza pero en el caso de Roldán es una corrupción es una corrupción generalizada encubierta mantenida callada hasta que las circunstancias han dado el salto yo creo que poco tiene que ver era más hermoso era más hermoso el comportamiento de pasos largos que como que estos bandidos que no tienen categoría de bandidos estos son rateros miserables protegidos para el autor de